¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Acá me agarran brindando con el combustible, la cocucha. Y hoy es el video inicial de una saga que es reaccionando a diferentes cosas en internet. En este caso va a ser una publicación de un auto, pero ya me dijeron que reaccione a SuperCrotos ahí en Instagram, hay otras páginas también de Autostuning. Bueno, ustedes después pónganme en los comentarios a ver a qué quieren que reaccionen. Hoy voy a ver este anuncio, todavía no lo vi, pero algunos me lo mandaron, miralo, yo lo abrí así rápidamente, pero no lo leí completo. Y se trata de un Fiat 600, un fitito a 9.500 dólares. Y miren, hasta salió en una noticia acá en internet que dice fetichistas, onanistas desenfrenados y sabios de sobremesa asado. Frases así vamos a encontrar. Se trata de un auto vendido por Hernán Charalambolpoulos. Fijate lo que es, es el apellido, yo no lo conozco. Más conocido como el griego, es un famoso diseñador y restaurador de autos en la Argentina. Está vendiendo su Fiat 600 S del 82. Directamente vamos al anuncio a ver con qué nos encontramos. Mucha gente me dijo, dale, reacciona a este anuncio. Aparte nosotros siempre buscamos autos y también hemos buscado en su momento Fiat 600. Vamos a ver de qué se trata y yo voy a ir reaccionando a medida que vaya leyendo y les voy a dar mi opinión. Antes, te invito a que te suscribas, estamos camino a los 100.000 suscriptores. Dale ahí el click a ese iconito rojo, así YouTube te avisa cada vez que es un nuevo video. Así que brindo por vos, compañero, que vamos derechito a los 100K. Bueno, vamos a arrancar. Fiat 600 S del 82. Vamos a ver el anuncio, 9.500 dólares. Después veremos si es caro o barato. 75.000 kilómetros a Lega del 82. Un color así celestito. Se lo ve bastante original. Acá en la estación de servicio, cargándole combustible. Fotos bastante variadas. El interior en muy buen estado, por lo que vemos. A ver qué más. Bien, ¿eh? Se lo ve bastante linda. Uy, mirá lo que está por abajo. Yo no sé si fue restaurada completa o algunas partes. Acá muestra diferentes accesorios, por lo que veo que fueron cambiados. Bueno, fue pintada completa. Parece una restauración completa de lo que sería el Fiat 600. Bueno, y acá volvemos a abrir página. Vamos a la descripción, que me parece que es lo más loco de este anuncio. Que hace solamente tres días a la fecha estoy viendo este video. Y es bastante controversial, ¿eh? Está llegando a todos lados. Así que lo va a vender. De alguna manera es una publicidad gratis. Descripción. Arranca así. Fiat 600 S 82. Fabricado por Sebel. Así figura el título. Color azul báltico. Comprado a su segundo dueño. Bueno, bien. En este caso, él sería tercer dueño. Futuro comprado sería el cuarto dueño. Bien. Quienes tengan la fantasía del auto. Escuchá esto, ¿eh? Con pintura de fábrica. Lamento decirles que después de 40 años hubo que repasarlo y pintarlo. Realmente coincido porque son autos muy antiguos. Y tiene que estar guardado en una cápsula de tiempo para que no tengan ninguna marquita. En este caso, bueno. Lo quisieron repasar y lo pintaron completo. Dice, por si no lo sabían, cabirlo. La Torre Ifer y otros sitios de interés también fueron repintados, pone. Gran verdad. Es verdad. O sea, no hay nada antiguo antiguo esté con la pintura de fábrica inmaculado. Comúnmente se le repasa a cosas así. Le doy la derecha. Arranca muy... Así me está dando risa. Fetichistas y sabios de sobremesa de asado, ruego abstenerse. Si alguien quiere tener mejor fitito y divertirse, este es el autocorde. Ahora, si sos un onanista desenfrenado y fantaseás con descubrir que la gomita del faro trasero sigue siendo la misma del operario Ezebel, atornilló con sus manos en mayo del 82, lo lamento. Se las cambié porque quedaban más lindas unas nuevas. Bueno, ahí alega al que realmente a veces se pone con el ojo fino y empieza a romper los huevos porque yo siempre le pego a los vendedores y a los que hacen los anuncios. Pero también a veces hay que pegarle a los compradores de los autos y el que va a comprar. A veces son unos rompehuevos que te empiezan a decir, boludece, que vos decís, el auto está original. Dicen, ah, pero mira, le cambiaste el faro. Y sí, amigo, es un auto de 50 años, 60 años. ¿Cómo va a tener la misma gomita? Le sigo dando a la derecha, bien ahí aclarándolo. Dice, el auto está obsesivamente original y posee la gran mayoría de sus piezas de fábrica, excepto a repuestos que fueron reemplazados seguramente para mejorar la unidad. Por ejemplo, tiene cuatro Pirelli Sempione, pero nuevas, no de 1982. Bien ahí. Hay muchos anuncios que en donde te dicen, tiene las cubiertas originales. ¿No son cubiertas vencidas de fábrica? Sí, el auto tiene 9000 de fábrica, 9000 que la otra de fábrica. Y las originales, originales. Está bien, pero son cubiertas que das dos vueltas y te mataste en ciudad. En este caso está muy bien reemplazar las cubiertas por algo con un dibujo muy parecido, pero nuevas. Bien ahí. Cromados nuevos, tacitas de llantas nuevas y otras cosas. El color no es el del 600R azul náutico, no te confundas. Este azul es igual a los primeros Fiat 147, ya que por algunas semanas compartieron la línea de producción de Fiat 600. Buen dato, no sabía. Mientras salían los primeros Fiat 147, con lo que había sobrado stock, armaban los últimos 600. Mirá, compartían, se ve la pintura con el Fiat 147. Escuchá esta, ¿eh? Don Franco Macri, como buen tano que cuidaba el mango, compraba un tacho de pintura azul y con eso pintaba todo lo que se le cruzaba por delante. De los primeros Fiat 147 hasta los últimos Fiat 600. Pues bien, este es uno de los últimos. Esta es buenísima. Claro, porque estaba en Sebel esto, me parece. Y claro, el chabón, ¿viste? Para ahorrar costo, Fiat 127 recién lanzado, color azul, te quedó algo, pintemos los 600 que dan y a la mierda. Y este fue el caso, como dicen. Ahora que sabés de qué se trata, no me llames pidiendo descuentos ridículos, ni intentes billetearme por teléfono diciendo tengo 6.000, ¿te va? Es tal cual, tal cual lo que pasa. Porque lo más probable es que te saques un bando al par gatazo. No, tremendo. De todas maneras, uno siempre está a tiempo de comprarse uno de 200.000 pesos, acomodarlo y dejarlo en el estado que se encuentra este. Vas a gastar más de lo que figura en el precio de venta. Bueno, acá le da que realmente levantar un auto, ya lo sabemos que es un paquete de guita. Y a veces, acá te tengo que decir a vos que lo estás vendiendo, a veces no se recupera todo lo que uno pone. Pero bueno, es verdad, es un dolor de huevo. Además del dinero, se te va a ir un pedazo importante de vida entre fines de semana de encierro regulando los platinos o las siempre estresantes visitas a diferentes gremios del rubro, tremendo, que van a dejar secuelas indelebles en tu psiquis y en la de toda tu descendencia. Dice, cuidado. Es verdad. Lidiar con que acá lo tienen, que acá no lo tienen, que los talleres, que me encontré esto, te vuelves loco. Eso es verdad. Más el tiempo, ¿no?, de hacer una restauración. Es horas y horas de laburo. La compra de un clásico en este estado de concurso es una gratificación personal y como tal debe ser entendida. Lo querés ahora y lo tenés ahora. Quien así no lo vea puede recorrer otros avisos en busca de ofertas que seguramente colmen sus acotadas expectativas. Permuto, esta es genial. Permuto solo por Opel K 180 naranja. Parece en joda, pero me parece que está permutando solamente por una unidad de Opel K 180, que hay muy pocos. Color naranja y capaz que en muy buen estado, como está el 600. Ah, me olvidaba. Los kilómetros no tuve tiempo de bajárselos. Escuchá esta, ¿eh? Como hace la mayoría de los que venden estos autos. Ese día en Guarnes había una cola muy larga de Mercedes y BMW esperando por el cirujano. Si lo quieren con 30.000 va incluido en el precio. Nada, nada. Es tremendo. Aplausos, un atendiendo boludos, pero de categoría. Igual, a ver, a los nabos que te lo quieran poner te lo van a poner igual, por más que vos les hayas escrito. Pero te sirve como una manera de promocionar este auto increíble. Un anuncio de primera a la descripción. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Donde es Palermo, Capital Federal. Está pidiendo 9.500 dólares. Ahora, inevitablemente, yo quise ponerme a buscar otros FIAS 600 por una guita parecida. Porque todo bien, pero hay que ver qué hay por esa guita. Obviamente, igual las unidades hay que ir a verlas en persona y comparar. Pero a ver qué otros FIAS 600 había por 9.500 dólares o parecido. 6.500 dólares, 3.000 y menos, encontré este. ¿Sí? Blanco. Que a ver, por fotos todos parecen en buen estado y originales. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que este, que el otro sea caro o este barato. Pero hay que ir a verlos. Por 3.000 dólares menos, tenés esto. Si no, por la misma guita, tenés este rojo. También. O sea, hay mucho. Hay mucho como para ir a ver. Y si realmente está el mejor, como decía el anuncio, compraré ese por esa guita. Si realmente la tenés. Por 6.500 dólares también tenías este. Otro 6.500, este ya lo vimos al principio. Otro 6.500, fíjense, este bastante original, las tacitas, todo. Un que lindo de interior, ¿no? Interior cuero marrón. Estoy mirando así rápido porque la idea no es analizar FIAS 600, pero quería ver. Dos fotos le puso este nomás. Otro por 8.000, color dorado, ¿sí? Y por último, uno de 10.000. A ver, volvemos al primero. Esta está bárbara. Ahora hay competencia, amigo. Hay competencia, pero bueno. Esto básicamente va a reaccionar a lo que había puesto el dueño que está vendiendo, Hernán. Muy bueno el anuncio. Me encantó. Déjenme ustedes en los comentarios qué les pareció este anuncio. Yo que hace tiempo estoy analizando publicaciones. Jamás me encontré con algo así tan original. Con un discurso muy gracioso que atrae a la gente. Fíjense, lo estoy levantando yo. Lo levantó también una noticia. Así que este auto seguramente se va a terminar vendiendo. Y es muy probable por los 9.500 dólares. Así que bueno, dejame en los comentarios qué te pareció. Si querés que reaccione a otras cosas, dejame también tirarme ideas de páginas. Más que nada, de Instagram, como te dije, súper croto. Realmente tiene un material muy interesante para ir buscando. Si hay algo de tuning, también quiero reaccionar. O lo que vos consideres, autos abandonados. También hay una página, autos de precios de Dubái. Hay un montón. Dejame en los comentarios a ver qué me estás recomendando. Por acá te voy a dejar otro videito para que veas. Por acá el botón de suscripción. Te mando un abrazo gigante. Nos estamos viendo la próxima. Chau.